Los que me conocen saben que uso BIM, que hace un tiempo empecé a usarlo y ahora ya lo uso para todas las cosas. BIM es un editor de código que es bastante raro, sí, es bastante distinto a cualquier editor normal, para que se den una idea de lo raro que es, si uno abre el editor y escribe, el editor no escribe, sí, hace otra cosa. Bueno, es un editor que tiene una mentalidad muy, muy distinta, donde plantea trabajar la mayor parte del tiempo en un modo de comandos, donde una de las cosas que tipea son en realidad comandos de edición, entonces uno aprende un lenguaje de edición y va expresando sus tareas de edición en eso. Está lindo, está muy, muy bueno, es viejo, pero sigue siendo, en ese sentido no tiene comparación. Y algo que tiene también es que es re extensible, sí, hay plugins para lo que se les ocurra, hay como, no sé, 14.000 plugins en el sitio oficial o una cosa así. La cuestión es que a veces es medio complicado instalarlos, a veces no tenemos idea de qué buscar dentro de todo ese replay de plugins y demás, y es común que entre programadores que usan BIM, agarre, ah, mirá, yo después de bastante tiempo agarré y tengo una config de BIM más o menos bien armada, te paso mi archivo de configuración, usalo, y te paso mi carpeta con los plugins instalados y demás, y compartir eso. Bueno, es común que eso en vez de pasarlo a mano, hagamos un repo, yo hice eso, y yo le puse bastante foco en que la configuración uno directamente se baje un archivo, y cuando entre a BIM, ya haga todo, instale todo el manejador de plugins, instale los plugins, los configure, y ya esté andando, o sea que alguien pueda arrancar con un BIM super configurado sin tener que aprender a instalar todas las cosas a mano. Así que hace un tiempo lo subí a un repo de Git, es esta, es FISA BIM Config, algunos screenshots, sí, fíjense que por ejemplo tiene autocompletado para Python, o tiene cosas como navegadores de clases, o detección de errores en código Python, o FUSI FINDER, o sea, encontrador difuso de cosas, fíjense que le pongo ahí abajo, num charf, y me encontró cosas, name igual, model.charf, y cosas así. No se roba nada. Y bueno, la lista de plugins es bastante grande, tiene un montón de cosas, están todas bien documentadas, y cuando es demasiado grande está el link a donde leer para aprender más sobre ese plugin. Así que eso, si tienen ganas de usarlo, o si tienen plugins que ven que no están y les parecen geniales y agregar, abran issues o manden pull request y se agregan. Eso nomás. Ahora vinimos.